¡A jugar! ¡A jugar! ¡Rojo! ¡Pastillina roja! ¡Bien! Rojo, no come la plastilina. ¡Corazón de ajo! ¡No! ¡Mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Bonillo ojo grande! ¡Más! ¡Más! ¡A amarillo! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Baltillina amarilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrella amarilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Poné amarillo muy grande! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pastillina vende! ¡Guadaro vende! ¡Poné! ¡Poné vende enorme! ¡Más! 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 ¡Azul! Ah, pastidina azul. Ah, pelota azul. Coniconia azul gigante. ¡A volar! Ponido ojo grande. Ponido amarillo muy grande. Ponido verde enorme. Poniconia azul gigante. ¡Bien! No, 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 no. ¡Oh! 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 ¡Pobogal gigante! ¡Vuala! ¡Coches! ¡Regalo! ¡Gloro! ¡Gloro! ¡Bloro! ¡Gloro! ¡Gloro! ¡Globo rojo! ¡Hola, fantasma! ¡Globo rojo! ¡Rojo! ¡Conejo rojo, coche rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Más, más! ¡No, rojo no! ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Globo amarillo! ¡Hola, fantasma! ¡Globo amarillo! ¡Globo amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Ajá! ¡Globo azul! Por la fantasma ¡Azul!